Club, Huisini Yandel con Pixi Zed Sexy Robótica, Don Omar Bueno, vamos a ver Y el Latin Grammy es para Oh, oh Marcos Nassitani y Huisini Yandel Que el soñadores que no son Hace calor La disco subiendo al calor La evolución se siente, se siente Caliente, la diferencia Mujeres poniendo vuelos y vales Me la llamo de la jacate Me la llamo de la visión Me la llamo de caleta Me la llamo de la guerra Me la llamo de la invasor Los líderes de nuevo se controla la guerra El negocio se trata de ganar más plata Se duce menos, me lo prendo, se prende Primero que nada Quiero darle las gracias a la academia Por la oportunidad que nos da Nosotros somos artistas que venimos desde hace muchos años Tratando de llevar el movimiento a otro nivel Y lo estamos logrando, gracias A mi madre te amo mucho, este premio es tuyo, Yandel Nada, yo le doy las gracias a Universal Music Que le ha puesto la china con nosotros A Jesús López, a Walter A El Garandino, nuestro manejador Que siempre está con nosotros ahí Y está trabajando al 100% Y nada, todos los fanáticos que día a día apoyan a los líderes W con Yandel ¡México!